Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy os traigo una receta perfecta para un desayuno. Vamos a preparar unas tortitas de plátano. Una receta muy completa y saludable. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo la pruebo. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Para las tortitas de plátanos necesitamos dos plátanos maduros, un huevo, 50 gramos de harina integral o harina común, una cucharadita de levadura química o polvo para hornear, una cucharadita de canela y una cucharadita de miel. Mirad, para hacer la masa de estas tortitas tenemos que cortar en trocitos los plátanos y lo ponemos en el vaso de la batidora. Agregamos el huevo, la harina, la cucharadita de levadura química o polvo para hornear, la cucharadita de canela y la cucharadita de miel. Y con la batidora trituramos bien. Trituramos hasta que no haya ningún grumo, fijaos que nos queda una masa perfecta para hacer nuestras tortitas. Mirad pues ahora en una sartén me he puesto un poco de mantequilla o margarina, la untamos con una brochita y comenzamos a hacer nuestras tortitas. Ponemos un par de cucharadas soperas y ahora mirad que se comienzan a formar burbujas en la superficie de la tortita y es el momento de darle la vuelta. Ponemos el fuego a fuego medio para que nuestras tortitas no se quemen y se cocinen bien por dentro. Bien pues fijaos, ya tenemos las tortitas preparadas, a mí me han salido 6 tortitas de plátano, las vamos a acompañar con unas rodajas de plátano natural, unos arándanos, un chorrito de miel y vamos a tener un desayuno perfecto. Pues ya me he cogido el plato de las tortitas, fijaos que pinta tienen con las rodajitas de plátano natural, con las nueces, los arándanos y voy a probar a ver qué tal están mmm... mmm... Son unas tortitas muy sabrosas, tienen muchísima jugosidad por dentro y muy esponjositas y muchísimo sabor a plátano y el toque de canela ya le va de maravilla. Fijaos el corte que tiene y eso que no le hemos puesto ningún tipo de líquido como habréis visto. Me voy a comer esta que tengo aquí suelta sin plátano y sin miel para saborear a ver qué tal está mmm... Deliciosa de verdad, ya habéis visto que no le hemos echado ni gota de azúcar con el azúcar que le aporta el plátano y la buchaleta de miel es más que suficiente, están buenísimas. Bueno Bocateros, que os han parecido estas tortitas, ya sabéis que podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios y si os han gustado darle a like. Y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal, también podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao. Gracias. 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 Gracias.